Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es John Silent Radio y este Día de Muertos fuimos a un lugar muy especial del otro lado del país al sureste, al estado de Quintana Roo, para que vean cómo se pasa este día tan tradicional en un lugar tan lejano e inhóspito. Y esta es la crónica. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es John Silent Radio. Nos encontramos en la Riviera Maya. Vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está la playa. Si ven, es un hotel muy bonito, miren, chequen. Muy orgánico, muy padre. Ahorita está muy tranquilo ese Día de Muertos. Va a haber un espectáculo. Vamos a venir a ver. Estamos en espera de que nos asignen a nuestra habitación. Entonces, mientras nos asignan, vamos a ver hasta dónde está la playa. Acompáñenos. Pues miren, hablando sobre este hotel, tiene el concepto de All Inclusive y además solo es para adultos. Esto es algo muy padre. Miren, ahí tienen un corazón de candados. Ahí pones tu candado para que tu amor dure eternamente. Miren cómo están las palapas. Les digo que se ve muy orgánico, muy bonito. Tiene hasta unos columpios. Puedes jugar ajedrez ahí en el agua. La verdad es que yo no vendría aquí a jugar ajedrez, pero se ve interesante. Y resulta que como todavía no nos han dado la habitación, pues yo no traigo mi outfit de playa, pero traigo mi outfit de Sylvanian Families. Y déjenme amarro el cabello porque aquí parezco así como la Llorona, tanto aironazo y ando muy desgreñado. Venga. Pues sí, como yo lo sospeché, la mayoría de las personas están en la zona de playa. Estos hoteles, les comentaba, tienen el concepto de All Inclusive. Todo lo que quieras consumir aquí adentro, generalmente todo, pues está dentro ya de lo que pagaste en tu reservación. Se habla también de bebidas, de comida. Hay varios restaurantes. Sí tienen un protocolo los restaurantes. Tienes que ingresar a ellos con zapato cerrado y camisa de cuello, pero pues no tiene mayor relevancia. Miren, pues sí, toda la gente está por allá. Y más hasta allá está el mar, si lo alcanzan a ver. Pues es un hotel muy bonito. Está tranquilo, está bonito. No está tan cerca del mar, pero tampoco es lejos. O sea, no hay que caminar tantísimo para llegar al mar. Vámonos a dar una vuelta. Está padre ese concepto de All Inclusive. O sea, es que realmente te incluye todo. La bebida, la comida, los snacks. El servicio a habitación. Y así estábamos disfrutando de las olas del mar, esperando el espectáculo nocturno, sin saber lo que el destino nos depararía esa noche. No te vayas y sigue viendo nuestro programa. ¡Gracias! 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 Este es el topo que él se le figura como Portofino. Quién sabe dónde es ese lugar, ¿verdad? Pero está muy grande. Amigos, pues es un hotel muy bonito, si se dan cuenta. Miren, parece como un castillo. ¡Gracias! 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 Y como todos los hoteles Cuatro Diamantes, este lugar nos ofrece espectáculos diferentes a lo largo del año, pero como hoy es 2 de noviembre, pues el espectáculo es sobre el Día de Muertos, sin imaginar que recibiríamos la bendición de Shaq, un antiguo dios maya que reina en estos lugares. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pues ya está la celebración del... ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la celebración del Día de Muertos aquí en la Ribera Maya, pero... el Dios Shaq, ¡ay! ¡Nos quiso regalar un poquito de sus bendiciones de lluvia! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, estamos en la Ribera Maya, en... y... resulta que era la celebración del Día de Muertos, pero empezó una tormenta, y es que el Dios Shaq, pues, los quiso bendecir con su lluvia. ¡Gracias! 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 ¿Puedo pasar? Sí. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasó amigo? ¿Qué sientes que se canceló el espectáculo? Pues la verdad el espectáculo no termina. Aquí buscamos la manera para... Este fue el show. Fue parte del show. Toda la modernización... La bendición de Chuck. La bendición de Chuck. Y nos bendijo el día de hoy. Oye si, yo te vi muy movido eh. Te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero pues aquí estamos al pie del cañón. Ahora si como dicen. Muy bien amigo. Pues el show tiene que continuar. Correcto. A ver entonces ven a que pase. Gracias. Disfruten. Bye. Pues de ventaja nosotros pedimos en la habitación. ¿Qué pedimos? Pizza y... Café y... Jugo. Pastel. Entonces la verdad es que... Pues comimos antes del evento. Porque sabíamos que íbamos a grabar. Miren estamos aquí en los balcones. Del hotel. Por supuesto están increíbles. Miren. Aquí tenemos el balcón. Y pues aquí tenemos... Donde iba a ser el evento. Y sigue lloviendo Chuck. Tenemos aquí, miren. Como los músicos en las tragedias. El pianista tocando. A pesar de que... De que casi se nos cae el techo aquí con la tormenta. Estamos aquí con la Catrina. Con Sancos. Es que me queda altísima. No sé. No sé si me vean. Me queda altísima. Nunca había conocido una chica tan alta. Oye amiga. ¿Qué sientes que pasó todo este show ahorita con la tormenta y todo? ¿No te emocionó mucho? Me emociona. Pero también estamos un poco tristes. Porque esperábamos un show con muchos artistas. Y pues nos tomó de sorpresa la tormenta. Oye, cuéntanos cómo iba a ser el show más o menos. Pues nosotros recibimos... Bueno, empezamos a recibir la fiesta. Los invitados. Y estábamos... Estaban preparando un show de aéreo. Con muchas sorpresas. Capilares. Trapecio. Un dúo de aro. Muy bueno. Y un poco de danza. Casi como el Circo Soleil. Claro. Estábamos preparadísimos. Oye, ¿Dónde aprendiste a andar en Sancos? Pues he tenido la oportunidad de estar como en varios lugares. Donde me han enseñado en circo completo. Un poco de acrobacia, de aéreo, de malabar. Pues déjame te digo que es como un sueño para los artistas. El trabajo que tú tienes. Está padrísimo. A lo mejor ahorita pues el dios Shaq decidió bendecirnos. Y cayó la tormenta. Pero la verdad es que ha de ser padrísimo. Así que vengas y trabajes. Y presentes tu show ante los extranjeros. Y todos los que nos visitan. ¿Verdad? Sí, claro. Para mí es muy emocionante poder hacer lo que me gusta. Y en un lugar tan bonito como es. Como es La Riera. Ay, muchas gracias amiga. Y pues a ver qué pasa ahorita. A ver qué pasa. Puede continuar el show. Puede continuar. Puede continuar el show. Gracias. Pues como ven amigos, estamos comiendo un croissant. Un pastelito de selva negra. Una malteada. Una tizana. Pues les doy muchas gracias que hayan estado con nosotros en este video. Tan extraño. Pero muy divertido. Siempre acompañándonos en esta aventura. Y por supuesto amigos, pues el show sí se llevó a cabo. Porque el show siempre debe continuar. Entonces los artistas pues se fueron al lobby. Ahí pusieron en el hotel las sillas. Para que todos los huéspedes pudieran ver este increíble espectáculo. De bailarines, de fuego, de danza. Algo inolvidable este día de muertos. Por supuesto, verdaderamente inolvidable. Gracias por estar aquí. No te pierdas nuestro próximo video. Porque esta aventura continuará. Recuerda darnos like. Y suscribirte a nuestro canal. Estoy John Sines Radio. Cambio y fuera. No te pierdas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.